¡Suscríbete al canal! La primera, que después de que los jugadores le pidieron respaldar a Héctor Cárdenas, jugaron dos partidos bien y se echaron para atrás. Y la segunda, que Mayer Candelo y Duque no continuarían. El presidente del Cali reconoció el fracaso en la liga, extrañado por el bajón futbolístico del equipo. En un grupo que fracasa, cualquiera que sea en la vida, hay dos clases de personas que pertenecen a dos grupos. Unos que queriendo, no pudieron. Y otros que pudiendo, no quisieron. Martínez ofreció disculpas a la afición por la mala campaña, realizada en pleno semestre electoral. Ninguna disculpa para haber hecho la penosa campaña. Y por medio de estos micrófonos quiero pedir disculpas a la afición. Y lo asumo. Y lo asumo, como no lo han asumido algunos otros directivos, que antes que directivos se han vuelto candidatos. Deportivo Cali recibirá el domingo nacional y mañana hará la asamblea para elegir la junta directiva.